En el rancho y el cajoncito terminaron doce vidas Y a Javier Torres, señores, le amargaron ese día Le pegaron donde duele, dejaron la cruel herida Acordeones, ya no lloren, bajo sexto no sé qué Las arañas en el monte saben el teje y manejen Los narcos en Sinaloa lo respetaron al jefe Los contactos son bonitos, los aviones eficientes Los arroyos llevan agua y el agua los barcos mueven Cuídense mucho mis niños, se nos fue carrillo fuente Y aunque él se encuentre en el cielo, pero nos dejó un legado Pesa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente, no se mente ni el ganado Oh, mira, real ese, ¿no?